No tengan duda, o sea, no tengan duda que nosotros tenemos muy en claro que en este momento tan difícil de nuestra economía nacional en el cual 4 de cada 10 de nuestros hermanos argentinos están en la pobreza y en la indigencia los gobiernos tienen que tener una gran mirada sobre lo social sobre la economía local, cómo fortalecer y estos programas, como bien lo explicaba Oscar tienen varias variantes una variante es un estado solidario que permite que la gente viva mejor y cuando alguien puede construir su pieza o una pieza nueva o un baño, eso le permite vivir más dignamente vivir más contento además de eso, ustedes habrán visto contratamos, digo yo, la mejor empresa constructora que puede haber que es cada una de las familias la solidaridad de los cordobeses le entrega en mano el dinero quién mejor para pelear el precio quién mejor para controlar la calidad cuando uno se construye para sí mismo para el hogar, para que dure mucho tiempo y aparte va a la economía social porque muchas veces estos programas años anteriores eran empresas, se acuerdan que venían y construían piezas y de esa manera a veces el dinero no quedaba en cada una de las localidades hay una fuerte mirada, como ustedes saben, del gobierno con una mano solidaria, con muchísimos programas sociales y en este caso también impulsa la economía Oscar decía, y bien dicho es es más de 3 millones de pesos que a partir del próximo día hábil van al banco y empiezan a mover en los corralones locales y empiezan a mover el empleo y es muy importante, en un momento tan pero tan difícil en el cual estamos sufriendo y aparte cumpliendo con el compromiso que nos habíamos tomado nosotros estuvimos aquí, hace meses y había gente que ustedes saben que había quedado afuera del programa y le dijimos con Oscar vamos a incrementar el cupo para cumplir a lo que le faltaba y lo bueno es cuando uno cumple la palabra empeñada y compartir la alegría de la gente más de 250 familias que les va a mejorar la vida Martín, perdón, me gustaría añadir una cifra a la preguntatura Gabriel el miércoles pasado hemos votado y aprobado en primera lectura el presupuesto general de la provincia para el año 2017 el 30% de los recursos del presupuesto están destinados a programas sociales en distintas variantes y por distintas vías así que casi un tercio de los recursos de la provincia están destinados a una fuerte acción social en la provincia Martín, ¿por qué la no presencia de integrantes del municipio de Villa Dolores teniendo en cuenta que en otras comunes y municipalidades vemos que se hacen presentes los intendentes o jefes comunales? No, son preguntas que hay que preguntarle a ellos nosotros ahora vamos a estar en una capacitación y vamos a estar yendo con concejales locales y todos por eso tal vez muchos de los concejales no estuvieron porque están en este momento capacitando terminamos con ustedes y desde la legislatura y nos vamos a la municipalidad Vicegobernador, un balance de este 2016 está duro, económico y socialmente para todo el país y por supuesto para la provincia es que le podemos decir a la gente que tiene la expectativa para lo que viene, ¿no? para ver si se puede salir adelante no la gente, todos, todos nosotros tenemos expectativa tenemos la esperanza de que a Argentina le vaya mejor y un año con muchísimo trabajo nosotros hemos redoblado el esfuerzo ustedes nos han visto recorrer toda la provincia el gobernador muy preocupado porque las obras públicas no se paren para que la provincia colabore con la economía con obras de infraestructuras emblemáticas con un programa importantísimo, lo decía Oscar del 30% del presupuesto con obras de gasificación de frutas con obras también que tienen que ver con desagües con cloacas con, bueno, un programa de obra totalmente transformador y una visión social en este momento tan difícil si uno ve los programas el programa Vida Digna el programa Redes el programa Sarkuna el programa Más Leche Más Proteína el programa para las Mujeres el Por Mí el Córdoba con Ellas el PPP el PPP Aprendiz los boletos el boleto educativo el boleto obrero el boleto para el adulto mayor toda la energía del gobierno para, como nos pide nuestro Papa Francisco para en este momento tan difícil un Estado solidario que acerque la mano a los que más necesitan con programas estructurales justamente para atenuar esta difícil situación económica pero, por supuesto dependemos de la macroeconomía en el mientras tanto con muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo colaborando estratégicamente nuestro gobierno provincial con el gobierno nacional siendo un gobierno provincial que ha colaborado estructuralmente ayudando al presidente en esta relación institucional que nosotros siempre quisimos tener y hoy estamos sosteniendo para que al país le vaya mejor ¿Cómo se viajó en el bono de fin de año sabiendo de los reglamos que hay hoy en la ciudad de Córdoba? Bueno cuando me preguntaban eso cuando venía de cómo estaban yo siempre les dije nosotros es un gobierno que dialoga es un gobierno que escucha y es un gobierno que dentro de las posibilidades que tenemos siempre estamos colaborando es difícil cuando uno habla de monto yo fui intendente fui intendente de una ciudad del interior del interior como ustedes y siempre cuando uno quiere darle lo mejor dentro de las posibilidades que uno tiene y estamos haciendo un gran esfuerzo para poder cumplir con este bono y de esa manera también dar una ayuda a los empleados de la administración pública pero también siempre recuérdenlo hay una visión de la economía local sabemos que eso va al consumo sabemos que eso también genera un movimiento económico como bien lo destacaba Oscar hay un gran pensamiento de lo que es la economía social lo que es la economía local y el rol del gobierno provincial el gobernador que en cada una de las reuniones cuando hace el repaso con los ministros lo cual también Oscar participa tiene una fuerte mirada sobre el desarrollo estratégico pero entiende claramente que la mejor política social es un buen trabajo no es un buen subsidio un buen empleo ahora hasta que eso llegue nosotros tenemos que estar activamente con programas y él está muy ocupándose continuamente de que estos programas lleguen y nos pide no quieren que se demore un minuto y nos pide que estemos en cada uno de los rincones de la provincia entregándolos ahí hay funcionarios que están haciendo porque saben perfectamente cuáles son las instrucciones que tenemos margen lejos son las instrucciones